Muy buenos días. Hola, Ander. Hola, Cris. ¿Qué tal estáis? Me alegro muchísimo de poder saludaros y de vernos, aunque sea así. Además, hoy me han puesto así como una pantalla grande y os veo muchísimo mejor que cuando os veo aquí desde casa. Buenos días. Qué bonón. Qué bonón, Ander. Muy bien. Oye, a pesar de... Quería hacer esta videoconferencia con vosotros porque creo que tenemos entre manos un tema que los socialistas hemos peleado durante muchísimos años para sacarlo adelante. Es un claro ejemplo de cómo hacemos política los socialistas y ya sé que tenemos mucho ruido mediático y que quizá cuestiones estas tan importantes y que tantos años de lucha y de batalla política nos han llevado puedan pasar más desapercibidas. Pero creo que es importante que hoy, pues eso, contemos contigo, Ander, y contigo, Cris, porque tanto en Burgos como en Álava habéis llevado una pelea muy larga y muy sostenida en el tiempo, a pesar de muchos, defendiendo políticas medioambientales. Y yo ya sé, Ander, que el gobierno de Pedro Sánchez tiene que atender lo urgente, pero creo que es importante que hoy también pongamos de manifiesto que además de atender lo urgente, el gobierno de Pedro Sánchez también está atendiendo las cuestiones pendientes desde hace mucho tiempo. Es decir, que no se para el gobierno. El gobierno sigue gobernando y yo creo que lo de hoy es una muestra de cómo esos compromisos de largo recorrido que los socialistas hemos ido trabajando, defendiendo, que conectan muy bien además con el sentir de la ciudadanía, ¿no? De Burgos, de Álava, de Vitoria, y que además los hemos defendido, y ahí es donde viene la coherencia de los socialistas, siendo gobierno y siendo oposición. Porque nosotros, el tema del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, lo que hoy vamos a hablar, lo que nos ocupa, es el colofón a unas políticas coherentes, a unas iniciativas políticas que hemos ido llevando a lo largo de muchos años en el conjunto de las instituciones de tu comunidad autónoma, del gobierno de España y del Parlamento Vasco. Y es una forma de ver cómo nosotros hacemos políticas útiles que conectan con la ciudadanía. Y yo quiero recordar también que la primera iniciativa que presentamos en esta legislatura, que acaba de terminar en Euskadi, fue precisamente relacionada con Garoña. O sea, pedíamos, bueno, el fin de Garoña, pero también pedíamos otra cosa que supongo que tú, Ander y tú, Cristina, seguro que conocéis mucho mejor los detalles, que es al tiempo que cerramos la central nuclear, hacemos un pacto por la reactivación económica de la comarca, porque es muy importante. Hay muchos empleos en juego, mucha actividad económica en el entorno de la central y que, por lo tanto, se pudiera ver afectada por el cierre, ¿no? Pero yo sí quería, antes de daros la palabra a vosotros, recordar a los que nos estén viendo a través de Facebook, que fue un gobierno socialista quien puso fecha de fin a Garoña, que fue también un gobierno socialista quien ha decidido el cierre de Garoña y que está siendo un gobierno socialista quien va a iniciar el desmantelamiento de la central nuclear. Otros muchos dirán muchas cosas, en los medios de comunicación, en la calle, en las instituciones cercanas a nosotros, pero la verdad es esa, que solo los socialistas hemos llevado nuestro compromiso con la ciudadanía a que sea real. Y ese es el gran aval que tenemos los socialistas, ¿no? Y que además lo hemos hecho colaborando entre territorios, que es también una forma de hacer política que solo los socialistas entendemos. Colaboración entre instituciones, colaboración entre territorios por un objetivo común que es bueno para todos. Y aquí se ve, Cristina, nuestra representante en Álava, tú, Ander, un representante político que, aunque ahora estás en el Senado, siempre has hecho política desde tu provincia, desde Burgos, desde la comunidad de Castilla y León, dos comunidades vecinas, Euskadi y Castilla y León. Bueno, juntas en esto y el Partido Socialista en ambas, luchando y con la complicidad y la colaboración imprescindible del Gobierno de España para llevar a efecto esta política, ¿no? Y así es como yo creo que tenemos que seguir haciendo camino, desde la colaboración, desde el alineamiento de las políticas y creo que en políticas tan importantes como el medioambiente, la sostenibilidad de nuestro planeta, que es un compromiso que tenemos los socialistas y que además recientemente el Gobierno de España está llevando a cabo la aprobación de la Ley del Cambio Climático, que es una ley que va a ser revolucionaria para todos los sectores y también para el medioambiental. Y Cristina también sabe muy bien del compromiso de los socialistas vascos en el Parlamento Vasco, pero con mucho impulso de los alaveses, por la lucha contra el fracking en Euskadi, ¿no? Hemos conseguido sacar adelante en el Parlamento Vasco también una ley que impida que se haga fracking en Euskadi y que se haga de una manera legal, que no tenga peligro de que haya ningún recurso de inconstitucionalidad y que abra la puerta a esas exploraciones que tan dañinas resultan para el medioambiente. Así que yo me alegro mucho de poder compartir con vosotros este ratito, que nos puedan seguir en las redes sociales y que puedan informarse de primera mano de dos personas como vosotros que estáis en la responsabilidad política en los dos territorios directamente afectados por el desmantelamiento de la central de Garoña, que es una victoria que lleva a la etiqueta socialista. Así que, bueno, os doy la palabra a vosotros y muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Ya empiezas, Ander? Como quieras, Cristina. Arranca tú si quieres. Bueno, yo creo que son muchos años de lucha contra la central, no contra la central, sino viendo qué posibilidades había del cierre de la central cuando acabase su vida útil. Entonces, porque yo creo que nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con toda la legislación, pero viendo que la central nuclear de Garoña llegaba a su fin, desde Álava, desde luego, hemos siempre presionado para que la central desapareciera. Esto, bueno, pues nos ha llevado a recursos, a debates, creo que habría cuatro en cada periodo de sesiones sobre distintos aspectos de Garoña. Pero yo recuerdo en un debate que dije, no se olviden de que esta central la va a cerrar un gobierno socialista, y no me cabía ninguna duda entonces, pero al final los hechos han dado la razón. Y en este momento que por fin ya Endesa empieza a hacer todo el desmantelamiento, creo que es una buena noticia, es algo que esperábamos todos, y que efectivamente viene vinculada ahora a un proceso de muchos años que va a dar trabajo a muchas personas, que son muchísimos millones invertidos para ese desmantelamiento, y que nos va a dar tiempo también a buscar una alternativa para la zona, para buscar esos nuevos empleos que muy posiblemente sea el empleo verde, es decir, la transición energética nos va a ayudar a cerrar la central, pero también a buscar otras alternativas y otro tipo de empleo para la zona. Es verdad que Burgos tiene más personas empleadas en la central nuclear de Garoña que Álava, porque Álava creo que únicamente como empleos directos de la central, tiene Ribera Baja el único municipio en el que hay, pero siempre Álava ha tenido ese riesgo por la cercanía de la central, esos ayuntamientos siempre han estado pendientes, y han tenido que tomar sus medios para estar protegidos frente a cualquier problema que surgiese. Y bueno, yo creo que es una buena noticia para la ciudadanía en general, porque siempre se ha dicho que la energía nuclear es barata, pero también hay que ver qué pasa luego con los residuos y el riesgo que corremos. También el desastre de la central de Fukushima, yo creo que también cambió todo el pensamiento europeo sobre cómo tenía que ser la obtención de energía, y bueno, yo creo que hoy es un buen día para celebrar que empieza el desmantelamiento de una central, que además va a traer más trabajo en una primera fase, y que luego nos va a dar tiempo para ver qué posibilidades tenemos de nuevos empleos y de nuevas actividades en la zona. Sí, pues muchas gracias, Idoia, y muchas gracias, Cristina, y lo enmarcaba muy bien Idoia al principio, ¿no?, de esa coherencia que da tener un proyecto político como el del Partido Socialista, que más allá de las cuestiones puntuales de cada territorio, tenemos un proyecto de país y tenemos un modelo energético distinto, y que el tiempo nos ha dado la razón. Nosotros venimos hablando de esto del cambio climático desde hace mucho tiempo, ¿no?, aunque ahora parece que se ha puesto de moda, nosotros venimos sosteniendo que es necesario impulsar un modelo de desarrollo energético diferente en nuestro país, y que para eso había que ir tomando algunas decisiones, y algunas decisiones, pues, dolorosas, como supone cerrar una empresa, y os lo dice alguien que vive, vive en una de las comarcas directamente afectadas por el empleo, pero que aún así entendíamos que teníamos que ser coherentes en este sentido y apostar por esa transición para impulsar un modelo energético distinto. Por lo tanto, una decisión coherente que tomó un gobierno socialista, que un gobierno del Partido Popular intentó paralizar, hay que recordarlo haciendo memoria, el Partido Popular tiene un modelo energético totalmente distinto, que se basa en el fracking, se basa en la vida de las nucleares hasta los 60 años, no nos olvidemos que con Garoña intentaron, modificaron ad hoc la legislación para que las centrales nucleares en nuestro país, en contra de lo que están haciendo la mayor parte de los países europeos, continuaran funcionando hasta los 60 años, más allá de los 40 años de su diseño, una irresponsabilidad, bueno, increíble, ¿no? Esto hicieron cuando estuvieron en el gobierno, pero bueno, el tiempo nos ha dado la razón, finalmente Garoña se desconectó de la red en el año 2012, cerró en el año 2017 a pesar de los intentos del Partido Popular y ahora este paso en el que nos encontramos ahora del desmantelamiento, ¿no? Y aquí sí que me quería detener un poco porque es verdad que todos sabemos que Garoña iba a desmantelarse, si está cerrada y no iba a continuar, pues en algún momento se desmantelaría. Pero creo que es muy importante en un contexto de tanta zozobra de inestabilidad económica mundial como la que estamos viviendo, como consecuencia de la pandemia, que además este proceso de desmantelamiento lo haga una empresa pública. Una empresa pública. Enresa es una empresa pública. ¿Por qué digo esto? Porque no estamos hablando de desmantelar un pabellón ganadero, estamos hablando de desmantelar una central nuclear que tiene en este momento combustible nuclear gastado dentro de esta instalación. Por lo tanto, dejar en manos del mercado, dejar en manos de empresas privadas que en este momento, ojalá no, pero pueden verse sometidas a presiones o inestabilidades, como por desgracia van a haber muchas, creo que no es una buena idea. Y creo que es un acierto y una enorme responsabilidad que luego de un gobierno valiente como el presidente Sánchez haber asumido en este momento iniciar este proceso de desmantelamiento desde la asunción de esta tarea por parte de una empresa pública. Insisto, hablamos de desmantelar una central nuclear, no un pabellón ganadero. Por lo tanto, creo que es una decisión coherente y además responsable. Y por otro lado, lo habéis comentado, yo creo que es una decisión comprometida. Porque desde el Ministerio de Transición, además, lo que se pretende es convertir este proceso, que va a llevar seguramente una década en diferentes fases, en una oportunidad. Lo cual viene a demostrar esa coherencia de que un modelo de transición ecológica hacia un modelo distinto, pues es generador de oportunidades. Y en mi comarca, en la zona de Mirandradebro, de la Ureba, de las Merindades, pues hombre, de despoblación sabemos bastante, de falta de oportunidades sabemos muchísimo, y quizás en este momento, más que nunca, que también sufrimos esta crisis, como la va a sufrir todo el mundo, pues la posibilidad de que se generen alternativas económicas al cierre de la cinta nuclear, que va a generar empleo durante mucho tiempo, pues nos viene muy bien. Y termino este bloque diciendo que además de esta coherencia, de la solución desde lo público, de esta enorme responsabilidad de gestionar combustible nuclear, que es tan importante, además me parece socialmente muy justa. Muy justa. Porque en contra de lo que algunos han dicho por ahí, que he leído, quienes van a hacer frente al coste que esto va a suponer, el desmantelamiento, son precisamente quienes han estado lucrando durante décadas de la explotación de las centrales nucleares. Se cifra en 468 millones de euros lo que va a costar desmantelar las centrales nucleares. Bueno, ¿de dónde va a salir este dinero? Este dinero va a salir de un fondo que han ido aportando, por cierto, un fondo que nosotros hemos obligado a incrementar durante este año y pico, un fondo que las empresas energéticas han ido aportando, las empresas que han estado explotando y que explotan centrales nucleares en nuestro país, para que cuando se diera un escenario como este, que fuera ese fondo el que se hiciera cargo del desmantelamiento. Así que socialmente también lo van a pagar quienes se han estado beneficiando de la central nuclear. Yo creo que, en fin, esto cierra muy bien el ciclo, nos hace, no solo llevar la razón que quizás no sea lo más importante, sino que la sociedad nos vea como un proyecto alternativo serio y creíble máximo en un momento como este. Yo, desde luego, estoy satisfecho, estoy contento, creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos sido siempre, yo creo que, muy responsables en este sentido y creo que la ciudadanía pues está viendo el fin de un ciclo y el inicio de un modelo energético distinto que además, como decía, va a traer oportunidades. Muchas gracias, Sander y muchas gracias, Cristina. Bueno, ahora nos tenemos que volver a reincorporar a nuestras diferentes tareas y obligaciones y agradeceros mucho porque creo que es una gran conquista, pero sobre todo es una muestra de cómo los socialistas hacemos política, una política pegada a la calle, una política que además es responsable y que tiene futuro. Yo también creo, como decía Sander, que a pesar de que estamos viviendo una gran crisis fruto de la pandemia del COVID y que desconocemos un poco cuáles van a ser todas sus consecuencias, creo que los caminos trazados por el gobierno de Pedro Sánchez con mucha valentía y sobre todo el tema de la transición ecológica podemos aprovechar y transformar la crisis en una gran oportunidad y todo este periodo que se va a abrir en las comarcas afectadas por el desmantelamiento de Garoña podrán quizás ser también oportunidades de nuevos empleos, de empleos sostenibles, de empleos que generen valor añadido y que quizás también permitan que nuevas personas vayan a vivir a esas comarcas y se revitalicen. Yo creo que estamos en un periodo plenamente abierto a muchas posibilidades y no tenemos que cerrar ninguna siempre que estén dentro de esa coherencia de nuestros principios, de nuestro proyecto político que venimos defendiendo todos de manera coordinada y alineada. Eso es lo grande, que estamos presentes desde el último ayuntamiento hasta el gobierno de España y tenemos compañeros también en la Comisión Europea en Bruselas, con lo cual nuestras políticas siempre son mucho más fuertes, más potentes y llegan a más gente de manera más efectiva. Muchísimas gracias, Ander, que tengas buen día y muchísimas gracias, Chris, me alegro mucho de saludarte. Nos vemos pronto. cuatro vuelos. Cuidado mucho el beso. Bueno, beso. Abur. Gracias por ver el video.